Amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero compartir con ustedes uno de mis libros favoritos que ya ni siquiera me acordaba que existía. Si no fuera por las stories de Diane, de verdad no me acordaría. Bueno, Diane del canal de Entre Líneas, vayan a seguirla. Siempre tiene muy buenas recomendaciones. Se trata de Conferencia sobre la Lluvia de Juan Villoro, un libro chiquito, chiquito, pero que me hizo sentir emociones gigantes desde mi primera lectura y ahora que lo releo, pues las descubro y me emocioné y quería compartirla con ustedes. Antes de comenzar con el libro, les dejo aquí mis redes sociales donde siempre me da muchísimo gusto saludarlos, que me escriban algunas sugerencias o recomendaciones para el canal, siempre muy tomadas en cuenta. Ahora sí, les cuento. Conferencia sobre la Lluvia es la historia de un bibliotecario que justo cuando llega al recinto donde va a dar una ponencia se da cuenta de que perdió los papeles o los olvidó y pues dice, ya ni modo, vamos a continuar porque las mejores conferencias son improvisadas. Y cuánta razón tenía. A partir de este momento va a comenzar a narrar algunos episodios de su vida y básicamente esa es toda la historia. Pero bueno, es que durante todo el texto nos enteramos de su trabajo, de su vida amorosa, de sus pasiones, de sus manías, en fin, todo el chisme de su vida. En realidad el chisme no es lo interesante del libro, sino todo el valor literario que tiene y la riqueza semántica que yo encontré en algunos momentos durante la obra. Quiero decirles que esta es una obra de teatro, un monólogo específicamente, lo cual quiere decir que no entra ningún otro personaje, que nunca se cambia la escenografía, es una sola escena. Así que está de corridito. Por ello creo que también lo podemos encontrar dentro del género ensayístico. Bueno, ensayo en las dos acepciones de la palabra. Por un lado el ensayo literario pues es un texto en el que se deja fluir de la conciencia, ¿no? Este tema de fluir de la conciencia es una expresión que utilizamos en el análisis literario para referirnos a cuando un personaje deja que las ideas pasen por su cabeza y salgan por su boca, pero sin tratar de explicarla. Simplemente así como cuando tú estás pensando sobre un tema e inmediatamente lo escribes, como en un diario personal, así es el fluir de la conciencia en literatura. Pero creo que en la otra acepción de la palabra ensayo, es decir, cuando estás practicando algo, también podría encontrarse. Porque de hecho al final del libro, no sé si esto sea un spoiler, yo espero que no, pero el conferencista nos dice que cuando dé su ponencia en verdad va a decir tal o cual cosa. O sea que este ensayo básicamente era para nosotros como lectores. Pero bueno, eso no fue lo que yo interpreté, no sé. Igual no tiene nada que ver, pero según yo ahí está. Pero regresando al tema del fluir de la conciencia, creo que este es un guiño muy importante para el título del libro, Conferencia sobre la lluvia, porque ¿qué hace la lluvia? Simplemente fluye, sigue su curso, por todos lados nunca se queda estática. Así justamente son las ideas, son las emociones y pues es lo que nos está compartiendo básicamente toda su vida. Pero sin llegar al vómito verbal, que es cuando tienes guardadas como muchas emociones y explotan en forma de palabras. Me gusta que en este texto no encontramos a un villoro pedante como a veces suele parecer. Pero claro que se encuentra su espíritu académico que vemos reflejado no solo en este elevado lenguaje, sino también en la construcción de oraciones, de imágenes y de una atmósfera muy propia al tema principal. En conferencia sobre la lluvia se intelectualiza hasta una ida al supermercado, literalmente de hecho les voy a compartir un fragmento, que en el que hace una comparación a cómo está organizada la biblioteca en la que trabaja, su biblioteca personal y los pasillos del súper. Dice así. A lo largo de todo el texto hay una gran introspección sobre el lenguaje, sobre la poesía, la literatura en general. La vida misma. Otro de los temas recurrentes en el texto es el amor y lo considero muy importante porque creo que es parte del conflicto que tiene la obra, ¿no? Si no fuera por todas las desventuras amorosas que tiene, venturas y desventuras, pues probablemente no tendría tanta emoción, pero tampoco es como que nos esté diciendo, ay, sufro por amor y tal persona me dijo tal cosa, ¿no? O sea, es algo mucho más profundo tal como este pasaje que dice así. Sucedió como en un pasaje de Cortázar. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. Fue lo que ocurrió con Soledad. Nos elegimos como se eligen prendas de ropa. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Dice Cortázar. No elegís a la lluvia que va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Al ver a Laura sentí eso. No elegí. A mí. Llovió encima de mí. Y bueno, pues aquí utiliza otra vez las palabras lluvia, llover, llueve, porque justo son guiños a esa conferencia en la que no necesariamente tenía que haber un tema, simplemente tenía que llover. El monólogo está lleno de grandes citas como la literatura es un lugar en el que llueve, o el ser libre modifica el cielo. Es uno de estos libros donde se llenan de post-it, de colores, porque todo lo quieres tuitear. Y eso vuelve la lectura mucho más amena. Estoy segura de que les va a gustar enormemente esa parte. Creo que también para quienes están comenzando en el mundo de la escritura creativa, son muy buenos ejercicios de greguerías, de hiperbreves, o sea, porque las minificciones... Perdón, perdón que siempre hable de minificciones, pero es que sí están presentes, porque hay pequeñas historias dentro de una historia grande. Es como si fuera un dulcero y encontramos cada sorpresita en diferentes envolturas. Entonces, bueno, seguramente les va a gustar esa parte. Y si no, ahí viene mi parte académica, que extrañamente es la que más disfruté. Y es la intertextualidad. Una cualidad que tienen algunos libros de incluir citas o referencias de otros libros para con su historia. Creo que esto es muy al estilo de Juan Villoro, porque lo vemos, por ejemplo, en el libro salvaje, que es quizá más conocido. Las referencias de literatura contemporánea como clásica, pues son prácticamente las que le dan vida a sus propias historias. Entonces, en conferencias sobre la lluvia, el bibliotecario constantemente nos está aludiendo a poemas. De hecho, hay fragmentos de poemas. Nos está remitiendo a algunos personajes históricos. Y como en el caso del fragmento que les acabo de leer, también hace comparaciones de su vida con las cosas que ha leído. Y bueno, es que es un bibliotecario. Entonces, entendemos que los libros forman parte de su día a día. Y es algo que platicábamos en otros videos, como a veces las historias de otros autores. O cómo es que los libros muchas veces se convierten en parte de nuestra experiencia. Y a veces ya no sabes distinguir entre si lo leíste o te pasó. O es que realmente te pasó porque lo leíste, porque la lectura se convierte en un acto vivo. Quizá algunas de las referencias que pudieran parecer como más sonadas son las de Neruda, las de Cortázar, las de José Emilio Pacheco, incluso algunos clásicos, clásicos, clásicos como Petrarca. Este monólogo obviamente ha sido puesto en escena infinidad de veces. Pero encontré uno en YouTube que está muy padre. Entonces les voy a dejar la liga aquí abajo por si quieren verlo. Yo les recomiendo primero que lo lean, pero si no, está perfecto. Porque también se disfruta mucho. Además, el actor le dio un toque un poquito cómico. Más cómico de lo que ya es el libro. Entonces creo que lo van a disfrutar mucho. Pero si quieren leerlo primero, también les voy a dejar la liga aquí abajo. Pero es una prosa bellísima y pues la garantía billoresca de crear personajes inolvidables y atmósferas en las que todos quisiéramos vivir. Ay, ustedes no saben, pero me fui como un año y ya perdí el hilo. Así que como conclusión, quiero cerrar con dos poderosas razones por las que creo que es importante que ustedes se acerquen a este texto. La primera es que, como les digo, es una obra de teatro, es un monólogo. Y si no han tenido la oportunidad de leer este tipo de obras, yo creo que es una bonita manera de iniciar porque es como leer narrativa. Además es muy digerible, creo que es apta para todas las edades. Así que si quieres, si apenas estás empezando a leer y andas buscando por ahí algunos textos, esta te la recomiendo 100%. También si ya eres lector pero ahorita no tienes como nada al alcance, pues esta está igual súper bien porque te distrae un ratito. Si tienes el famoso bloqueo lector, seguramente te puede ayudar a leer algunas páginas en la noche. Y la otra razón es porque nos ayuda a entender un poquito cómo funciona esto del arte de hablar en público. Al inicio de la conferencia, este bibliotecario nos dice que está nervioso porque no sabe dónde dejó las hojas y que ahora pues tiene que empezar a hablar sobre su vida y es así como va surgiendo y surgiendo toda la obra. Entonces yo creo que son tips que están por ahí escondidos sobre esta necesidad que tenemos los seres humanos de comunicar cosas a través de nuestras propias experiencias. Así que me parece un ejercicio interesante en el que tú vas leyendo lo que le ocurre a este personaje y al mismo tiempo vas asociándolo con eventos ya ocurridos en tu infancia o en tu adolescencia. En fin, creo que es un gran libro que nos da muchas enseñanzas, pero especialmente estas dos últimas creo que son las más importantes. Y bueno, pues te agradezco mucho quedarte hasta el final de este video. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales donde siempre estoy compartiendo algunos temas de interés para todos los que estamos en este mundo de pasión artística. Les mando un abrazo muy muy grande, espero que tengan muy felices lecturas. Por favor, déjenme saber si este video les gustó dejándome un me gusta y suscribíndose al canal si todavía no lo han hecho. Les mando un gran abrazo. Oye, 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 ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. ¡Besitos!